Hola que tal amigos, empezamos la crónica deportiva el día de hoy con la noticia OneFootball. La emotiva despedida de Munir del FC Barcelona, siempre oyó en el corazón mensaje del futbolista a servicio del conjunto catalán. El delantero publicó un emotivo mensaje. Llegué a este club cuando tenía 16 años con la ilusión de un niño y con los sueños que todos los que estamos en la masía tenemos. Viví la realidad de crecer y compartir vestuario y equipo con los más grandes. Y aunque tuve que salir en dos ocasiones, volví y lo seguí intentando. Ahora me vuelvo a ir en esta ocasión comprometiéndome con otro club que también cuida el futbol. Siempre lo llevaré en mi corazón. Mensaje de Munir, ¿qué opinan ustedes de él? Los leo en los comentarios. Con seis bajas confirmadas, el conjunto del Real Madrid visita mañana el conjunto del Betis. Y las dudas son si Mariano estará y la gripe de Vinicius le permitirá estar en este compromiso. El técnico no ha resuelto las incertidumbres. También fue preguntado Solari por los inconvenientes que ha tenido con Isco. Y estas fueron las palabras del DT. No soy quien para aconsejar al jugador. Escúchenlo ustedes. Los leo en los comentarios. Bueno, todos juntos saldremos a ganar como siempre. Está claro que es cierto. Tenemos muchos contratiempos. Hay muchos jugadores lesionados que esperamos recuperar entre todos lo antes posible. Porque es necesario y es evidente que los necesitamos a todos. Pero igualmente eso lo afrontamos con espíritu crítico. Bueno, trataremos de analizar las causas y de ver en qué podemos mejorar en eso también. El día de ayer por la Copa Pots, en el primer partido, Millonario recibía en el Estadio El Campín al conjunto de Atlético Nacional. El triunfo fue para el conjunto embajador un gol por cero. La anotación fue marcada por Matías de los Santos. Con este resultado, Millonario suma sus primeros tres puntos en la Copa Pots. Florentino aceptaría la propuesta del conjunto de los Gunners. Hablamos del Arsenal de 64 millones de libras por el volante colombiano James David Rodríguez. Valverde no cierra la puerta de pichajes. Ha dicho que con la salida de Munir, tienen un hueco impresionante y hay que suplirlo rápidamente. Luego de preguntar por el delantero inglés Harry Kane, el Tottenham le respondió a Florentino Pérez. Vale 350 millones de libras. Barcelona ofrece 55 millones de euros por el joven atacante del conjunto del Chelsea. Hablamos de William. Pepe, tras su llegada al Oporto, ha dicho que el Madrid es un cementerio de centrales. Cuando llegué, había prácticamente nada. Wobert, del conjunto del Ajax, sería nuevo jugador del Sevilla para la próxima temporada. Se dice que el conjunto español está acordando todo el traspaso del jugador con el conjunto holandés. Querido suscriptor, si este video te gustó, te invito a que me regales un pulgar arriba. No siendo más, te digo, Dios te bendiga. Hasta la próxima.